Hola a todos chicos, ¿cómo podéis ver? En el vídeo de hoy me encuentro aquí en Zaragoza Ciudad y son justo las 10 de la mañana. Como veis, ya estoy aquí con el skate y estoy listo para grabar este skateblog. Es decir, que yo me he despertado bastante temprano y he grabado un par de insta stories que, por cierto, os las voy a poner ahora. Me despierto súper pronto para grabar un skateblog y mirad, tío, puta lluvia. Pero bueno, aún así hubiera salido a grabar el skateblog. Skatey motherfuckers. Hoy nos despertamos temprano para grabar un vlog siempre con... Skateenergia, chavales. Y ahora que ya habéis visto esas tomas, yo me dirijo de camino al auditorio, donde he grabado muchas veces y donde hoy espero volver a grabar. Y mientras voy de camino al auditorio voy a intentar explicaros la idea de este nuevo vídeo. La idea de este vídeo va a ser comparar diferentes zapatos de skate, ¿vale? Diferentes marcas, Adidas, Nike... En fin, todas las marcas que se os ocurran, pues probarlas en el skate a ver qué tal. Y esta idea me surgió básicamente porque yo suelo patinar con una marca que es Oxelo. Son zapatos bastante baratos, cuestan de 20 a 30 euros. Y ahora mismo hoy estoy patinando con unas Nike SB que cuestan 80. Como veis, ahí están las Nike SB, ¿vale? Luego las enseñaremos mejor y con eso voy a patinar hoy. Entonces voy a intentar gritar bastante porque como veis tengo una carretera al lado y quiero que se me escuche bien. La cosa es que yo iba a traer las Oxelo blancas que utilizaba y estas Nike SB. Pero como las Oxelo no me cabían en esta mini mochila que he traído, que por cierto, es un sponsor del canal, pero bueno, no me cabían en la mochila. Y he dicho, mira, llevo yo las Nike SB y mis demás amigos que van a venir que traigan otras marcas de skate. Así que no me enrollo más y vamos directamente al auditorio. Por fin he conseguido ya el auditorio, chavales. Chicos, yo personalmente, bueno, estoy ya con Ale, ¿quiere saludar? Hola. Voy a ir ahora a por algo de desayuno porque no he desayunado. Bueno, una manzana, la que habréis visto en la Insta History y ya está. Entonces voy a coger algo de desayunar y ahora nos vemos. Ya estamos por aquí con Antonio, lo ha parecido. Es que eres, estoy limpiando una mierda el patín. Sí, literalmente. Así que voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a chascar los dedos y apareceré automáticamente en el auditorio con el desayuno comprado. Ya estoy aquí, como podéis ver. Y estamos ya aquí todos, toda la Squad Gang. Estamos aquí con Michael, Antonio y Ale. Ya los habíais visto antes en el blog. Y vamos a empezar. Así que chicos, como veis, aquí tenemos ya las zapas. Por aquí unas Nike guapas, unas etnias, unas Lacai, por aquí tenemos una Vans, Oxelo, marca de cartón y otras Nike SB. Y chicos, como podéis ver, aquí tenemos el primer zapato, son unas Nike SB. Y si os fijáis, tenemos por aquí la suela que es completamente lisa, lo que permite poder picar muy bien todos los trucos. Tienen muy buen agarre también. Y como veis, tiene esto de aquí que es especial, ¿vale? Viene con una doble costura a la hora de poder picar bien los olis. Es un material más resistente, hecho de piel de canguro. Está muy bien a la hora de picar. Viene también con el refuerzo este aquí en la suela a la hora de pues rascar los flip o rascar un oli, ¿vale? Viene aquí con un doble refuerzo. Aparte en esta zapatilla tenemos también la plantilla que viene muy bien a la hora de poder amortiguar los trucos y no lesionarnos. Como veis, aquí tenemos estas de Akai Gryffindor que son una colaboración con Handlack y vamos a analizarla. Como veis, aquí tenemos la suela también bastante lisa. Es muy importante que la suela sea lisa ya que si no, no nos puede permitir patinar bien. Además, estas vienen con un refuerzo en el talón que viene bien a la hora de que vaya pasando el tiempo, que el zapato no pierda forma. Viene también por aquí reforzado, como hemos dicho antes con ese doble refuerzo, pero no es tan bueno como el de las Nike SB. En este caso se rompe más fácil. Tenemos también aquí un refuerzo de plástico a la hora de rascar que viene también muy bien. Y tenemos la plantilla, que la voy a sacar para que la veáis. Es algo peor que la de las Nike SB ya que esta zapatilla es gama media, pero también está bastante bien a la hora de patinar. Bueno, pues aquí tenemos unas Oxelo, la marca de skate de Caldón. Bueno, qué decir, esto es una gama que yo considero que baja, ya que son muy baratas y tal, pero va muy bien. Podemos ver que aquí tiene una doble cubierta de plástico, de goma diría yo. Y aquí otra de plástico, sí, que hace que a la hora de rascar, pues dure más la zapatilla. Después tiene aquí una cosita metálica para los cordones, que muchas zapatillas no las tienen, pero viene muy bien para que los cordones no se rompan tan pronto. Además que esto también, aquí, no sé si se puede ver, pues tiene también, está otra vez cubierto y facilita que es que la zapatilla no se destroce. Bueno, considero que no son unas malas zapatillas para empezar, pero tampoco son las que hay que usar habitualmente porque, como he dicho, son malas, se acaban jodiendo, pero bueno, están bastante bien para empezar. Bueno, y aquí tenemos unas etnis Chris Josley, bueno, Chris Josley es uno de los mejores skaters que hay. Bueno, qué decir de esas zapatillas. Están bastante rellenas, es decir, no son como las demás, que eran muy finas. Esto hace que sean muy cómodas y, pues, sobre todo, los golpes con el skate no sean tan fuertes. Entonces, siempre que haces un truco y te das con el canto de la tabla o con los ejes es un horror. Bueno, tiene una suela Michelin, como las ruedas de los coches. Es muy resistente y viene muy bien, pues, bueno, son muy duraderas. Además, lo malo que tiene es que la zona de los cordones, que tiene doble cobertura, pero se rompe muy fácil. Bueno, lo bueno es que en esta parte de aquí, está cosido bastante bien y no se sale ni nada, está bastante bien. No sé cómo decirlo, la verdad. Pero bueno, estas son unas zapatillas de gama alta y, bueno, lo que digo, estos ya son para gente ya que profesional, por así decirlo, que sepan. Bueno, pues, os voy a hablar de la Vans Chima Pro por Speedfire. Es una colaboración que salió el verano pasado. Esta es una zapatilla de gama alta, cuesta en torno a los 110 euros, aunque ahora mismo la podéis encontrar en distintas páginas por 85 euros. Contamos con una suela bastante resistente, que os fijáis, es la típica de Vans, pero es una marca que ha creado una suela bastante buena, teniendo en cuenta que es lisa, pero cuenta con un diseño que es hacia adentro, lo cual permite que en cualquier superficie nos podamos adaptar. Luego también, lo que viene siendo la parte blanca, suele venir muy gorda, Vans por lo menos la hace así, con lo cual estamos hablando de una zapatilla que nos va a durar un buen tiempo. Bueno, aparte, esta zapatilla no viene siendo del material al cual solemos estar acostumbrados, que es el suede, ¿sabes? O el suede, como lo queráis decir, pero esta zapatilla viene con un material plástico. Estaríamos hablando como las Aidas Match Core, la protección que traen por aquí, o distintas zapatillas con protección de goma, pero ahora en toda la zapatilla. También trae lo que viene siendo la zona de la entrada del pie aconchada, con lo cual no notáis una presión o cuando os latáis muy fuerte no es tan incómodo como otras zapatillas. Y pues, bueno, es una zapatilla bastante flexible, se adapta al pie, la verdad. Y por parte de los cordones, pues, bastante resistente. Sabemos que estamos hablando de Vans. Son unas zapatillas muy aptas para el skate. Bueno, chavales, pues ahora os voy a hablar del promo del de Stefan Janoski, de Nike S.B. Esta es una zapatilla, la verdad, es una obra de arte como zapatilla. Es bastante bonita, pero es una zapatilla más bien dirigida al público que le gusta sentir la tabla. No es la zapatilla más resistente del mercado. Notas la tabla y vas con una comodidad de otro mundo. Tenéis el Zoom Air en la plantilla, sabéis. Una plantilla bastante buena, la verdad. Aparte la suela es vulcanizada, con lo cual el impacto no es tan corrosivo en el talón como en otras zapatillas. También contáis que en todos los modelos, esta parte que viene siendo la zona de loli, viene siendo de cuero, la cual resiste medianamente bien, pero, siendo sinceros, no es algo que dure bastante. La zona para el flip, pues, como cualquier otra zapatilla normal. Y, bueno, aquí trae una doble costura para reforzar la pieza, que es una pieza única, la que tenemos en la zona delantera. Y eso, aparte de decir que la suela, el modelo clásico que traen muchas marcas de zapatillas, y poco más que decir de esta zapatilla, pero un buen modelo y yo lo recomiendo bastante, lo he utilizado. Y si te gusta notar la tabla, eso es tu zapatilla. Ya me he quitado la suela y llevamos ya patinando un buen rato. La verdad es que yo creo que el vídeo enseñando los zapatos y todo ha quedado muy guay. Ellos están por ahí atrás. Y, bueno, me imagino que ahora vamos a patinar un poco. Yo he estado ya calentando, ellos también, y creo que van a ser unos trucos muy guapos. Así que, aprovechando que estamos aquí en el auditorio, que es un spot mítico de Zaragoza, vamos a aprovechar a patinar. Vale, vamos a estar dándole a truquillos en el suelo, truquillos en banco... En fin, vamos a darle un poquito a todo y a estar aquí de chill. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, de momento no han venido. Pero quiero que veáis esto. Tabla rota, chavales. Se mamó mi tabla. Así que ya sabéis, link de PayPal en la descripción para donaciones porque... Tablica rota, tío. Se ha hecho una mierda, tío. Esto ha hecho a verga ya, tío. Hostia, es que... Es que, tío, tienes todo esto... Mirad. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.